¡Sí! ¡Sí! ¡Qué noticia más buena! ¡Qué noticia! Mira, mira. Pero tu hermano, mi amor, acabo de fallecer. ¡Qué felicidad más grande tengo yo! Pero ¿cómo tú puedes decir eso? Si tú eres hermana, el que se cree contigo, que jugaba contigo. Soy el hombre más feliz del mundo. Soy rico, que lo sepan los vecinos. ¡Rico! ¡Millonario! Pero... Mi amor, él nunca fue malo contigo. ¿Por qué tú estás así tan contento? ¿Qué es lo que pasa? Porque ahora tendremos muchos lujos. Tendremos jipetas, casa de campo, ¡todo! Pero ¿cómo tú te vas a alegrar así? De la desgracia de otro. ¿Cómo eres capaz? Y de tu propia sangre, de tu familia. Pues ya no lo creo. No, no. Me estaba esperando eso de hace mucho tiempo. Permiso, permiso. ¡Rico! Pero ¿y qué habrá sido? ¿Puede tener una alegría? Yo tengo que saber qué es lo que está pasando, porque el vecino es rico. Algo tiene que tocarme a mí. ¡Felicidad más inmensa! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero vecino, yo nada más con beso de alegría estoy contento también. Mire, compártanme la noticia y compártanme también esa felicidad. Lo primero es que soy millonario. Ah, pues compártanme dinero también. Falleció mi hermano. ¿Y esa es su alegría? ¡Claro! Estoy contentísimo. Él y yo teníamos muchos inconvenientes. Serios inconvenientes. Y ahora estoy libre de hacer lo que yo quiera. Acceso a cuentas de banco. Acceso a todo. Bueno, lo del dinero suena muy bien. Demasiado. Pero de ahí a usted alegrarse por una cosa así. Lo primero es que voy a comprar una jipeta. Andaré en la jipeta del año. Tú sabes. Recuerde que usted ando en olla. Me tenía a mí. Ahora cuando usted tenga todo su dinero en sus manos. No se olvide de mí. Ven a ver. No me venga a la mer. No me ande atrás ahora. ¿Tú tienes un traje bueno? ¿Para qué? Para que sea el chofer mío. No, pero tú me da un adelanto. Yo voy y lo compro y arrancamos por ahí mismo. Mira, te voy a asignar como chofer. Andarás conmigo en villas, en risor. A fiestas artísticas. A todos lados. Me contraté yo mismo. Va, llevo con un traje. Voy a buscar uno donde sea y después tú me des el dinero. Pero es representable, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Vecina. Yo tengo una... No se asuste. Yo tengo una alegría con usted, con su esposo. Es más, mire. Yo veo hasta el barrio de otra forma, de otro color. ¿Usted sabe lo que yo le estoy tratando de hablar? ¿Y eso por qué? Ah, se está haciendo. Yo sé lo del dinero. Su esposo me contó. Me va a poner de chofer. No, pero usted es la máxima, vecino. ¿Usted también está en eso? Yo de este dinero no quiero saber ni un chin. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Usted cómo piensa que yo me voy a alegrar de ese dinero, de la forma en que va a llegar? ¿Él feliz de que su hermano ya no esté en este mundo simplemente por dinero? No, mire, cuando él me contó eso, yo me sentí un poco triste porque alegrarse de eso no es bueno. Yo no lo vi bien. Pero ya pasó. Véalo de ese punto. Si tenía que pasar, pasó. Porque el papito Dios así lo quiso. Y el dinero está. Yo de chofer. El detalle no es el dinero, vecino, ni que te vaya a ser de chofer ni nada. El detalle es la alegría que él siente en su corazón. Y el modo de celebrarlo. ¿Cómo es que tú te vas a poner? Sí, sí. Cuando algo tan trágico, ¿cómo yo voy con él a dar el pésame a esa familia? Yo entiendo, mire. Esos niños que se han quedado sin su padre. Yo le voy a dar un consejo. Porque tengo que ir a buscar un traje porque ya yo voy a ser el chofer de ustedes. Yo le voy a dar un consejo, mire. Ese dinerito, usted lo coge con tristeza, pero cójalo, aunque sea triste. Ahora, yo le voy a dar un consejo a usted. No se emocione mucho. ¿Qué es eso de su hermano? Que él se está alegrando. Ahorita encuentro a ti hay gente más en el barrio y dice que son ellos los choferes. Nada más le digo. Ahora me dejó pensando. ¿Y si atreverá a él a hacer una cosa así? Dame, buscame mi traje como quiera. Explícame, ¿para qué me mandaste llamar aquí? Cariño, esta casa tiene un sedente. Mira, dos niveles, habitaciones arriba, piscina, un buen jardín, un buen patio. Espera, espera. Yo quiero, mi amor, que tú seas sincero conmigo y me digas una cosa. De verdad, tú no sientes ni un chino de remordimiento, un dolor por tus sobrinos que se quedaron sin padre. Dime la verdad, ¿no estás triste? Ella tiene su madre. Además, no puedo estar triste porque él y yo ya no nos llevábamos bien. Tú no puedes hablar de eso. Nosotros vivimos pobremente en la otra casa, pero tu hermano se encargaba de mandarnos las compras, de darnos dinero que necesitábamos. Para tu tratamiento del médico que tuviste tan mal el otro día, él fue que mandó todo, preocupado por ti. Y tú de verdad no sientes ni un chín de dolor. Ok, él mandó todo, pero ahora no tendrá que mandar ella ni nadie nada porque ahora todo es mío. Ahora tengo para comprarte en un supermercado si quiero. Alma, mira, mira qué pasa. Lamentablemente, en este mundo a veces tienen que sacrificarse a la persona. Se embroman uno para salvarse otro. Ay, Dios. ¿Qué es lo que te está pasando a ti por la cabeza? Que ni siquiera piensa en vamos a ver qué pasó, vamos para allá, dar el pésame. Y tú lo que estás buscando en casa para comprar, te dijiste al vecino que lo vas a contratar como chofer porque ya él me dijo que vas a ser tu chofer. Sí, claro. Que andas a ir buscando un traje. ¿Qué es lo que te está pasando? Mira, lo que amas es mujeres. Yo tengo ahora para buscarme cinco o seis mujeres, las que quieras. Si no te gusta mi forma, te sientes muy angustiada, con mucho pesar, pues entonces vete para tu casa. Te voy a decir algo. Para tu padre. Quédate con tu dinero. Compra tu casa. Haz lo que te dé la gana. No te busques cinco, búscate veinte mujeres que tú quedas. Al total no la vas a valorar a ninguna porque tú no tienes corazón. Hace mucho que no me sirve así como quiera. No me sirve en la casa. Sí, entiendo. Tenemos que salir de eso, pero inmediatamente. Es que yo no podía imaginarme que él podía tomar esa actitud. Pero déjalo tranquilo. Yo tenía tantas cosas buenas para él que hoy me duele el alma pensar. O saber que tomó esa mala manera contra mí. Pero no. Sí, 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 sí. Llévate de mí, vamos a hacerlo. Está bien, un par de minutos nos vemos. Péndelo, ¿pero con quién hablas? Con nadie. Mira, empieza a bloquear personas porque tenemos que tener vecinos nuevos, vecinos ricos. No le habla a nadie que estoy buscando cercanía. Todo bien. Con permiso. Fabián. Te sorprende verme, ¿verdad? Pero yo no entiendo esto. Parece que renací de las cenizas. De las cenizas que tú estabas contento encima de ellas. No es un sueño. Es la realidad. Además, la esposa tuya y yo nos pusimos de acuerdo para darte esta lección. Qué pena, hermano mío. Que bien te enteras de lo que me pasó y andabas celebrando eso. Lo que pasa es que yo siempre quise ser rico y tú nunca me dices la oportunidad. Siempre me tuviste de gajo de ti. Porque me daba las cosas para humillarme, no porque me las querías dar de verdad. No es así. Eso lo veías tú. Tú lo ves de esa manera porque no te esforzabas a tener las cosas. Querías ser como yo, no ser tú. Entonces eso crea envidia. Cuando usted quiere parecerse al otro, al final termina envidiándolo. Terminas queriendo todo lo que le toca a esa persona. Y lo que es tuyo no es mío. Mi carisma, mi actitud, mi forma, mi dinero es mío. Tú puedes conseguir lo tuyo de otra manera. Lamentable el caso. Nos pusimos de acuerdo para probarte. Yo que pensaba dejarte encargado de todo lo que hay aquí. Mientras yo me iba al extranjero a hacer otro tipo de negocios. De ahí tú podías sacar todo el dinero que tú quisieras porque al final iba a ser tuyo. Pero la envidia te corro yo. Todavía hay tiempo. Yo soy tu sangre y merezco una oportunidad. Sí mereces una oportunidad. Pero no al lado mío. Porque cómo va a ser que un hermano mío me tenga envidia. Yo eso no lo veo bien. Pero para darte una lección te voy a dejar algo. ¿Estás contento con algo? ¿Pero qué? Ese algo es nada. Te quedas sin nada de ahora en adelante. Ve buscando la casa que tú vivías, que es mía. Ve buscando otro lugar donde vas a vivir porque esa la están desalojando. Pero ni siquiera esa sola casa me dejarás. Vas a vivir en el parque para que aprendas que la envidia no deja nada bueno. ¿Está bien? Hermano, papá y mamá no se van a sentir bien con eso que me haces. Por favor, no me dejes en la calle. Por favor, una oportunidad sola y ya. Voy a cambiar. Espero que Dios te perdone. Porque ese sentimiento tienes que sacarlo de ahí adentro. Quizás en el tiempo, cuando te limpies por dentro, puedas buscarme. Lo siento mucho por ti.